Fija la mirada suavemente delante de ti o cierra los ojos y acerca las manos al corazón en la postura de oración. Extiende las manos hacia arriba con decisión de manera que las palmas se unan por encima de la cabeza. Luego lleva las manos hasta el octavo chakra, el del alma, y expande este sol radiante para que envuelva la totalidad de tu cuerpo, extendiendo los brazos en abanico hacia los costados. Gira los brazos colocándolos al frente, reposa las manos sobre tu regazo y siente el espacio lleno del alma que has establecido. A los vientos del sur, gran serpiente, enrosca en mí tus serpentinas de luz. Enséñame a desprenderme del pasado como tú te desprendes de tu piel, a caminar con suavidad por la tierra. A los vientos del oeste, madre jaguar, protege mi espacio de curación. Enséñame la senda de la paz, a vivir impecablemente. Enséñame la senda más allá de la muerte. A los vientos del norte, colibrí, abuelas y abuelos, seres primigenios, venid y calentad vuestras manos junto a nuestra hoguera. Susurradme en el viento. Honro a quienes vinieron antes de mí y a quienes vendrán después de mí, los hijos de mis hijos. A los vientos del este, gran águila, ven a mí desde el lugar en el que nace el sol. Protégeme bajo tus alas. Muéstrame las montañas con las que sólo me atrevo a soñar. Enséñame a volar, ala con ala, junto al gran espíritu. Madre tierra, rezo por la sanación de todos tus hijos. La gente piedra, la gente planta. Los de cuatro piernas, los de dos piernas, los que reptan, los que tienen aletas, los que tienen pelo y los que tienen alas. Toda mi familia. Padre sol, abuela luna, a los pueblos de las estrellas, gran espíritu, tú que eres conocido con mil nombres y tú que eres el innombrable, gracias por permitirme cantar la canción de la vida un día más. Ahora, vamos a hacer la respiración de la pequeña muerte. Vamos a hacer siete respiraciones. Soltamos todo el aire e inspiramos mientras contamos siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mantenemos en siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Soltamos en siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mantenemos en siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Inspiramos en siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mantenemos en siete. Mantenemos en siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Soltamos en siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mantenemos siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mantenemos en siete. Mantenemos en siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Inspiramos en siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mantenemos en siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Soltamos en siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mantenemos en siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Inspiramos en siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mantenemos en siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Expiramos en siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mantenemos en siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Expiramos en siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mantenemos en siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Expiramos en siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mantenemos en siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Expiramos en siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Mantenemos en siete. Mantenemos en siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete. Respiramos normalmente. Vamos a imaginarnos, vamos a imaginar que tu cuerpo luminoso se va adentrando en la tierra. Siente la tierra rica y húmeda, las raíces de los grandes árboles y las piedras incrustadas en el terreno. Sigue hacia abajo, pasando el lecho de rocas, cada vez a mayor profundidad, hasta que te encuentres con un río subterráneo. Tiendete en él, siente las piedras clavándose en tu espalda e imagina el agua fría y refrescante pasando a través de ti, llevándose tu cansancio, tus preocupaciones u otras energías de las que quieras desprenderte y no llevar contigo a los dominios del alma. Cuando estés listo, deja que las aguas te arrastren, corriente abajo, hasta el vientre de la tierra, hasta que te depositen en las orillas de un jardín verde y exuberante. Fíjate en un prado, una fuente y un bosque. Encuentra alguna roca en este prado en la que te puedas sentar y escuchar los pájaros que cantan. Recuerda que puedes venir aquí en cualquier momento en que necesites sanar y renovarte. Este es el vientre vivificador de nuestra Gran Madre. Es tu paraíso particular. Invoca al guardián. Tú, que eres conocido por mil nombres, señor de la vida y la muerte. Míralo a los ojos y continúa. Guardián de las estaciones, déjame entrar en tus dominios. Muéstrame el paisaje de mi propio paraíso. El guardián se aparece a cada uno de nosotros de forma distinta. Puede ser un ancestro querido, una figura religiosa, un ser angelical. Deja que te guíe a través de la vegetación de los árboles y el bosque y entre los exuberantes jardines y prados para lograr encontrar a todos los animales que viven allí. Disfruta todo lo posible de ese lugar, allí donde puedes hablarle a los ríos, a los árboles, los cañones y la naturaleza aún te responde. Cuando hayas explorado tu paraíso particular y descubierto sus arroyos, corrientes, bosques y cañones, regresa a la costa por la que entraste. Y bucea en las aguas, permitiendo que te devuelvan al lugar en el que antes descansaste. Vuelve a relajarte allí, dejando que las aguas te refresquen mientras te preparas para volver a tu mundo. Disfruta todo lo posible de este lugar. Explora tu paraíso particular. Relájate. Deja que las aguas te refresquen. Háblale a los ríos, a los árboles, a la naturaleza. Mientras que las aguas te refrescan, prepárate para volver a tu mundo. Comienza ahora tu viaje de vuelta a través del lecho de piedras, pasando las raíces de los grandes árboles y las rocas gigantes y atravesando la tierra rica y húmeda. Vuelve a la habitación y a tu cuerpo. Respira profundamente, sintiéndote totalmente fresco y renovado. Experimentando este sentimiento de pertenecer a este lugar y esa ligereza al caminar sobre la tierra que surgen de descubrir que nunca has salido del paraíso. Respira profundamente. Respira profundamente. Y abre tus ojos. Coloca las manos en posición de oración junto al corazón y luego ábrelas hacia los costados y extiéndelas lentamente en forma de abanico hacia arriba por encima de la cabeza hasta que las palmas se toquen. Sin separar las palmas, bájalas hasta la línea central del cuerpo, al corazón, a la postura de oración. A los vientos del sur, gracias gran serpiente, te dejo libre. A los vientos del oeste, gracias madre jaguar, te dejo libre. A los vientos del norte, gracias colibrí, te dejo libre. A los vientos del este, gracias gran águila, te dejo libre. Madre tierra, gracias por la sanación de todos tus hijos. Padre sol, abuela luna, a los pueblos de las estrellas, gran espíritu, tú que eres conocido con mil nombres y tú que eres el innombrable. Gracias por permitirme cantar la canción de la vida un día más. Gracias, gracias, gracias y en este momento cierro el espacio sagrado. Amén. 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 Gracias por ver el video.